¿Y qué tal cómo estáis? Estamos de nuevo en Overwatch 2, Starwatch, concretamente... Tendría que cambiarlo, sería un detalle que no había pensado, tendría que poner aquí, Starwatch. Estamos aquí hoy de nuevo porque han metido un nuevo parche, un nuevo contenido exclusivo, novedoso. Nunca... ¿Se puede hacer así? Oh, qué chulo. Novedoso, nunca visto antes entre nosotros... Se fue. Volvió. Entre nosotros y muchas cosas... Vamos a jugar al modo juego nuevo de Starwatch, Galactic Rescue, Battle for the Fate o The Nebula. También conocido como Starwatch, Captura y Defiende Horizon Lunar Colony. Así para... Hablando en cristiano, ¿no? Ya lo he jugado, he de decir, ya lo he probado, ya he visto el modo, ya lo he jugado en los dos... Creo que le da al medio, ¿no? Sí, espero que le da al medio. Ya lo he probado, he probado todo. Luego... ¿Cómo se dice? Luego con... Es que creo que quiero decir una palabra culta, pero creo que no me va a salir y al final la voy a cagar. Así que voy a decir que, de una manera más simple, luego opino bien. Así que, por decir una manera sencilla, luego doy mi opinión final. Porque ya lo he probado y tengo varias cosas que decir. Pero de momento lo vamos a probar de chill. Bueno, lo probamos sin cuantapartida porque es bastante probable que ya nadie esté jugando... Ya se acabó el modo, ya no tiene popularidad. Duró las primeras tres horas, ya no hay nadie. ¡Oh! Sí que hay alguien. Mira, qué sorpresa, oye. ¿Qué me tocará? A ver... ¿Esto qué es? Ataque-defensa. Defensa. Vale, se supone que los ataques tienen prioridad. ¿Cómo Sigman? En plan, ahí para la skin y esas cosas chulas. Está guapo, la verdad. O sea, el modo está bien. Es nuevo. Cosa que ya se agradece. Es nuevo. Es un modo nuevo. Eso ya... ¡Wow! Ya te tienen que sorprender automáticamente. Algo nuevo en Overwatch. ¿Quién lo hubiera dicho? A ver qué nos dice la... Tres... 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 Chilling. Descansando. ¿Qué dice? Creo que nunca he leído el... Bueno, tampoco en plan... No tiene mucho misterio. Te están atacando una nave. Ya está. ¡Wow! Gran lore profundo que esperemos ver en Overwatch 2 PvE. Bueno, me encanta hacer esto siempre que salgo. Y ya está. Y me queda aquí un rato. Y ahora esto. Y ahora esto. ¿Puedo subirme? ¿Puedo hacer un elevador? ¡No! Joder, no llego. A ver. Yo dudo. Me pregunto. Así como pregunta que se me viene a la cabezota. Si esto... A ver, no. Me acabo de acordar de que los modos de salto ya no existen. Y se me ha ido la idea de que... Ay, que es verdad que hay que defender adelante. Eh, nunca había visto este punto. O sea, iba a decir... Si esto va a ser un teaser del futuro Horizon Lunar Colony. Pero, claro, es que me he acordado que ya no existe el modo. Así que es cierto que leí en Reddit esta mañana que es gracioso que este modo esté tan mal hecho que personajes que deberían ser de ataque, como vienen a ser Soldado, Soujord, Brigitte, Mercy, Sigma y Diva, están en defensa. Y personajes que deberían ser de defensa, que son Baptiste, Torbjorn... Eh... no me acuerdo quién más hay. Mira, este punto tampoco lo había visto. Joder, estoy viendo todos los puntos nuevos. Es que curioso. Como que los personajes están al revés, ¿sabes? Como que... No sé, como... No tiene sentido alguno. Como que tendría que ser al revés. Que ellos tengan un bot. Así, porra cara. Tampoco lo entiendo. Pero bueno. No, no revivas. Espera, que va a revivir. Tengo que... Bueno, igual no tanto. Me muero. S.O.S. Mercy, ayuda. Help me. Help me. Help me, Mercy. Gracias. Toma roca pa' ti. En la boca y en la frente. ¿No hay un coso de estos aquí? Sí. Cuidado que... ¡Ay! No me... ¡Safe! ¡Que me mata el bot! No, no voy a dejar que me mate un bot. Me niego. No, no cae. No voy a dejar que me mate un bot. Lo que me faltaba pa' mi ego. Me voy a quemar. No, me voy a morir. Me queme. Si no me he quemado... ¡Ay! Se fue. Hola. Hola. ¿Quieres ser mi amiga? Hola. Uy. Me gustan mucho las animaciones. Eso sí. De la gente caída y cuando te puedes a revivir y todas esas cosas. Está bastante chulo. Me voy a morir porque mi equipo no... Tengo ulti. Eso es lo bueno. Voy a tirarla y me voy a morir. He fallado. ¿Cómo me puse tan guta? A ver. Yo entiendo que este modo es como un poco declaración de intenciones para lo que va a ser el modo PVE. Me gustaría que estuviera esto. Me parece como graciosillo, ¿no? Y que haya torretas también está como graciosillo. O sea, está claro que todo es como... Mira todo lo que va a haber en el PVE. Mira qué chulo. Mira, mira. Mira qué guay. Mira. Mira lo que vais a tener. Entiendo que es básicamente todo eso. Por cierto, antes no acabé lo que estaba diciendo. Una cosa que me parece muy cutre. Que sinceramente a mí me daría vergüenza sentarlo así. Yo que soy como muy perfeccionista. Es porque algunos iconos parece que están hechos con el Paint. Como viene a ser el de Winston o el de Asse. O el de Torbio o el de Lucio. Esos parece que están... ¿Desde cuándo hay Lucio en este modo? Me parece muy cutre esos iconos que están hechos en el Paint, literalmente. Y no solo eso. Sino que los nuestros, por alguna razón, estén mejor hechos. Y que haya algunos que tienen los iconos básicos. Como puede ser, creo, el de Hamon. Y en este caso el de Shoujon, que tiene el icono básico. O sea, ¿por qué lo tienen que hacer todo siempre a la mitad? No lo entiendo. Oye, bot. Para. Stop. It's time to stop. Bot. Stop. Me quemo. Me ardo. Me arde el cucu. ¡Ah! ¿Me muero? No sé, me parece como un detallito como muy cutre. Como que... ¿Por qué? Lo tienes que hacer mal. ¡Ay, el bot! No había... No, hay que proteger a la torrequilla. No había... Ah, y voy a proponer eso. Vaya, nosotros vamos a ver. ¡Winton! ¡Winton! ¿Dónde está el punto? Ah, que está aquí el punto. Pero me están saliendo todos los puntos que no he visto nunca. Y mira que he jugado partidas, madre mía. Mírala cómo va el Winton. ¿Por qué es tan petit? Se hace petit cuando muere. Pues eso, que el modo está bien. Es gracioso. Sin más. Entiendo que será mejor el modo PvE en sí. Porque como el modo PvE sea como este modo, apaga y vámonos. Quiero decirte... 27 años de desarrollo para que sea esta cosa, que es un modo muy básico. Pues no me apetecería mucho. Pero... No sé. Me muero, amigos. Es gracioso que Sigma esté andando. Es como que... Choque de conexiones, ¿sabes? Porque Sigma está andando con sus piernitas. No, no. Eso es ilegal. Tiene que flotar. De que... Me estoy muriendo. Un bomb. El bomb me va a matar. No, tío. Me revive, por favor. ¿Ugu? 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 Gracias. Estaba diciendo que hay... Mira, esto me encanta. Por ejemplo, esto es un detallito que está gracioso. No está al punto. Vale, me... Es un detallito que está gracioso. Que haya cero gravedad. Está gracioso. Es una actualización... Utulidad. Yo... Una actualización... De el modo de ingravidez que nadie le utiliza. Así que mira, es un buen guiño. Está gracioso el detallito. ¿Me absorben? No. ¡Roca! Tengo ulti. Es un modo decente. Sin más. Es jugable. Rejugable. Hasta cierto punto. Porque puede llegar un punto que te va a aburrir como una ostra. Voy a tirar un ulti aquí con permiso. Uy, qué rico. Cuánta gente acabo de dar. Uy, corre. ¿Por qué no puedo bajar? Yo estaré antigravedad. Ven aquí. Me queme. Me queme el pie. Vamos a ver. No, no. Ahora quiero quejarme. ¿Por qué me estoy quemando si floto? ¿Por qué? A ver, vale. No, encima no voy ni descalzo. Porque con esta skin no más descalzo. ¿Por qué me estoy quemando los pies si estoy flotando? No tiene sentido. Igual que las trampas de Jungrad. ¿Por qué? ¿Por qué me atrapo si estoy flotando? Tendría que pasar por encima. Aquí la grabea solo cuando nos interesa, ¿no? El punto. El puntín. Le puntín. La puntó. Le puntó. Le puntó. Quiero volar. Quiero subir. Ah, ya está. Vaya mierda. Welcome to... ¿Qué juego voy a jugar a ser? Me apetece. Es lo que he dicho. Es un modo que está bien, ¿no? Es un modo PvE nuevo que hacía falta. Es jugable y está decente, pero tampoco hay que irse mucho más allá de eso. No es una locura. Ni... Estoy seguro que no es ni un 20% de lo que va a ser el modo PvE. Pero bueno, al menos es un teaser. Nos presentan los bots, como es el Doomfist. Nos presentan las torretas. Nos presentan la captura de puntos. Nos presentan las animaciones. Nos presentan frases. Cosas así, ¿no? Es que es como... Eh. Usted. Usted que está ahí sentado en su silla. Aquí tiene una muestra, ¿sabes? Tampoco... No es eso. No es como al 100% lo que va a ser. Porque habrá NPCs, habrá enemigos. O sea, no van a ser unos enemigos normales, ¿sabes? En el modo PvE no vas a luchar contra un... Lucio. Vas a luchar contra un bot con sus poderes y habilidades concretas. Así que eso es como un... Eh... Una beta, por así decir. Una... Una ejemplificada. Una demo. Es una demo de lo que va a ser el modo PvE. Me hace gracia que ahora que me he fijado... Qué miedo a la torretilla, por cierto. Porque el Winston parece que tiene una X en la cara. Creí que estaba muerto. Y bueno, pues no se ha muerto el Winston y no hemos empezado. Lo que sí me gusta, desde luego, es el HUD. Lo de que parezca es... ¡Ay, me muero! Lo que parezca es a la izquierda, me gusta mucho. Y debería que también lo he visto esta mañana. Es que he visto Reddit y me he inspirado, ¿sabes? Como me ha venido a la izquierda... ¡Ay, la roca! He visto esta mañana en Reddit que lo de la izquierda estaría bastante bien que estuviera en el modo PvE... Ay, en el modo PvE. En los supports. De por sí. Sería una pasiva. Podrían quitar la mierda de la pasiva de curarte solo y poner esta pasiva. Que ves la vida de todo tu equipo. Pero ya igual... Eso sería mucho pedir. A ver, tampoco me parecería que estaría roto. O sea... Creo que he formulado ese verbo horrible. Tampoco me parecería que estuviera... Estaría... Yo habría... Hubiese... Que no estaría roto. Madre mía, el bot a la que se acaba de marcar, ¿no? Ha dado el puñetazo como a tres. Que eso, que... Estaría bien. Sería una buena pasiva. No es una cosa que dices... Madre mía, que cosa es la ruta. Madre, madre. Luego, ¿dónde vas? El support roto. No, sería una pasiva súper útil que te ayudaría mucho. ¡Hostias! Las torretas. Yo me meto aquí. Que me rellen cuando puedan, ¿eh? Venga, un besito. Ayuda. A mí... A mí... Amigos. A... A mí... Amigos. Revenme, Windham. Windham. Gracias, Windham. Yo me voy a tirar el bob ahí. No sé si puede capturar el bob, pero yo le tiro. Sí, sí que puede, sí. Yo activo eso por si acaso. Hay una torretilla ahí. Pues ya hay torretilla. No, me quiero absorber. He matado a alguien. Ah, el bob. Muy bien. He matado a alguien. Ahora se van a repetir todos los días. ¿Me muero? Las torretas me... Me maltratan psicológicamente. ¿Le puedo matar desde aquí sin que me vea? Uy, esto está muy roto, ¿eh? This is a lot of metagaming. ¿Una curita? Uh-uh. Gracias. Windham se va a morir. Matamos la torretilla. Uh-uh. Jueguillo. Un dato curioso que me ha parecido interesante. Y que espero que esté en el PB. Bueno, es que no sé. Es que yo me hago muchas conjeturas, pero no tengo ni idea de nada. Eh... Que se puede curar las torretillas. Al menos con Brigitte. Con Mercy no lo he probado. Pero con Brigitte podías curar las torretillas. Está chulo, la verdad. Eso es un dato curioso. ¿Dónde está el punto? Ah, no. Sí, está aquí abajo. Brigitte está arriba. Eh, eh, eh. No doy a nadie. Bueno, pues ahora vamos a ganar de paliza, ¿no? Un lucky. Uh, este punto es muy fácil de atacar, ¿eh? O sea, literalmente tú vienes aquí. ¡Coño! Te encuentras en la torreta y te mueres. O sea, tú te metes aquí. Un momento, ¿eh? Ya estoy. Bueno, iba a decir que activas eso y ganabas. Pero si lo activan ya, pues... Me van a tirar una vuelta. ¿Me ayuda? No. Yo tiro eso ahí. ¿Se muere? Ay, que no sé qué me ha dado. ¿Qué me ha hecho daño? ¡Cúrame! Hostia, esto es un problema. ¿Por qué no sale el puñetero... Agujero negro? ¡Qué asco! Mira cómo se quema. Tendría que... Si no hubieran roto el puñetero agujero negro de este lugar... Le subiéramos a prisión aquí y capturamos el punto. Por eso digo que este punto es muy fácil. Pero alguien lo ha activado. Espero que no haya sido el bot porque le denuncio. ¡Ah! Se viene gravedad cero. ¡Wow! ¡Wow! Mira qué fácil darles ahora. Saltad, saltad. Ahí, ahí, saltad, saltad. Ahí, salta. Espera, que te activo eso. ¿Te quemo? ¿No te quemo? Uy, me da un headshot. Va a revivir, cuidado. ¡Ay, no le doy! ¡Ay, no le doy! ¡Soy muy malo! ¡No puedo dar a este personaje! Ah, pues mira, estamos haciendo C9. Es un lucky. Por eso digo que este punto es como muy fácil. No sé, como que no te enteras de nada. En fin, amigos. Ha estado chulo. Es un modo chulo. Es, como digo, una declaración de intenciones. Tengo muchas ganas de jugar al PvE. Más después de esto. Y ya está, amigos. Comentadme qué opináis. Qué os ha gustado el modo. Qué es lo que menos os ha gustado. Si lo jugáis mucho. Si os da bastante igual. ¿O qué? Y ya está. Nos vemos en el próximo. Adiós. Chao, chao. Suscríbete. Dale like. Pónete a mi Discord. Sígueme en Twitter para no perderte nada. Y ya está. Y adiós. Nos vemos. Adiós. Winton. Winton, Winton. Winton, 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 Winton.